Hola, soy Aumari. Prepárate para sorprenderte e impresionarte con estas fotografías históricas que verás hoy. Todas son 100% reales. Historias de viajeros valientes, de monumentos en ruinas y de una extraña visita a Egipto de una delegación de samuráis. ¡Comencemos! La Esfinge. ¿Qué tienen en común los persas, los fatimíes, los turcos, los ingleses, los romanos y un grupo aleatorio de samuráis? Todos durmieron a la sombra de la gran Esfinge de Giza. Este monumento épico ha sido un guardián silencioso durante 50 siglos, y la gran Esfinge ha sido testigo de muchas cosas durante su época. Ha visto el ascenso y la caída de tantos imperios que sería imposible enumerarlos a todos. Ha sido una fuente de inspiración para los artistas, incluso alberga ejércitos. Y ahora mismo mientras miras este video, es casi seguro que hay un turista asombrado por el enorme híbrido gato faraón. Esta es una de las primeras fotografías conocidas jamás tomadas de la Esfinge. Hamilton W. Bright tomó la fotografía en el año 1923. Si aún no sabías lo que estabas mirando, probablemente apenas podrías decir, ¿qué es lo que hay en la imagen? Lo único que se puede ver es la cabeza de la Esfinge, pero desde este ángulo ni siquiera se parece a nuestra querida Esfinge. Parece uno de los pilares arenosos de Monument Valley. Esta imagen es un poco mejor. También es una de las primeras, y muestra la ruina del rostro de la Esfinge y el horrible estado de su cuerpo. Apreciarás un pequeño trozo de la Gran Pirámide al fondo. La fotografía fue tomada por Felix Bonfils en el año 1865. Realmente puedes hacerte una idea de los daños que sufrió la Esfinge en el siglo XIX. Esto fue antes de las excavaciones, antes de que el cuerpo fuera descubierto, cuando lo único que sobresalía de la arena era su cabeza. Si los arqueólogos no hubieran venido para preservar la Esfinge, mira lo cerca que estuvo de desmoronarse. En este momento, si se hubiera ignorado, la Esfinge definitivamente habría sido tragada por la arena. Luz Le Barre escribió una vez que la Esfinge fue testigo del nacimiento de la arqueología, la fotografía y el turismo. Y es una afirmación que suena cierta. La Esfinge fue una de las primeras cosas en ser fotografiada, y una de las primeras en ser excavada adecuadamente. Los arqueólogos franceses descubrieron entre los años 1925 y 1936 todo el cuerpo de la Esfinge. Se sorprendieron al ver que la cabeza tenía un cuerpo que medía 73 metros de largo. La Esfinge mide 20 metros de altura y está tallada en un solo trozo de piedra caliza. Y antes de continuar, es hora de agradecer. Gracias por el apoyo a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos increíbles o dinosaurios o fotos históricas interesantes. Tumba de Tutankamón Las increíbles fotografías que estás a punto de ver pertenecen al descubrimiento original de la tumba del Rey Tur, uno de los monumentos más importantes tanto de la arqueología como de la egiptología. El 4 de noviembre del año 2022 se cumplió el centenario del hallazgo de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Es una locura pensar que estas fotografías, como las de la entrada real, fueron tomadas hace solo un siglo. Aquí está el sello de la tumba. Esta imagen fue tomada por Harry Burton, el fotógrafo de la expedición. Imagina lo fuerte que debieron latir los corazones de los arqueólogos mientras contemplaban el sello intacto de la necrópolis. Este trozo de cuerda mantenía cerrada las puertas de la tumba, lo que significaba que todo lo que había más allá de ese punto estaba intacto. Los investigadores sabían que habría un tesoro, pero ni en sus sueños más locos podrían haber anticipado lo que vendría después. Pero tal vez quieras un poco de historia antes de continuar. ¿Cuál fue el problema con Tutankamón? Antes se había encontrado muchos faraones, entonces ¿por qué era tan importante su tumba? Tutankamón es un enigma. Su padre había intentado cambiar radicalmente el antiguo Egipto, el faraón Akenatón, que muchos afirman que era un extraterrestre, cambió la religión egipcia. Intentó abolir los 2000 dioses que la gente había estado adorando durante miles de años, reemplazándolos por solo un dios del sol llamado Atón. Cuando Akenatón murió, Egipto celebró. Su lugar en el trono lo ocupó su hijo, a quien podemos llamar brevemente Tut. Se convirtió en rey con solo 9 años de edad en el año 1333 a.C. Su primer acto empresarial cuando era joven fue deshacerse de las reglas que había establecido su padre. Un dato desconocido para muchos es que nuestro amigo Tut incluso cambió de nombre. Su padre lo había llamado Tutankatón, en honor al dios Atón. Pero él lo cambió a Tutankamón. Murió alrededor de los 19 años en circunstancias misteriosas. Los historiadores creen que probablemente se debió a un accidente de carro borracho. También pudo haber tenido algo que ver con la malaria, una enfermedad ósea y una lesión en la pierna. Después de su muerte, el trono pasó a su consejero. Ahí, Tut había logrado tener hijos, pero era increíblemente endogámico y estaba tratando de tener hijos con su hermana. Ese es un lado un poco más feo de su vida, pero de todos modos es cierto e importante para la historia. Howard Carter estaba decidido a encontrar la tumba de este joven faraón. Durante años, los investigadores del Valle de los Reyes habían estado encontrando objetos con el nombre de Tut, como vasijas y trozos de lino. Sabían que su tumba estaba escondida en alguna parte. Solo tenían que encontrarla. Carter empezó a trabajar en 1917. Estaba respaldado financieramente por un rico británico llamado Lord Carnarvon. Y después de cinco años, se llevaron el premio gordo. Esta fotografía fue tomada antes de que se retirara algo de la antecámara en 1922. Los arqueólogos encontraron más de 600 objetos en esta cámara, incluidas camas hechas de oro y carros enteros. Lo siguiente, más allá del sello que les mostré antes, estaba la propia cámara funeraria. Echa un vistazo a este impresionante santuario de Anubis que se encontró en el tesoro. La imagen fue tomada mientras el fotógrafo estaba parado en la cámara funeraria. Y aquí está el propio Howard Carter examinando el ataúd más interior de Tutankamón. El Rey Tud había sido enterrado como un muñeco de nieve, con su tercer y último ataúd hecho de oro puro. El Rey Tud todavía descansa hoy dentro de su ataúd dorado, aunque está protegido por un cristal. Turismo en Giza. ¿Es realmente suficiente ver las pirámides de Giza desde la suave arena que se encuentra debajo? ¿No preferirías sentarte a disfrutar de una comida relajante en la cima de la pirámide mientras te sirven té y galletas y tomas el sol? Si tu respuesta a esa pregunta fue un sí, llegas un poco tarde a la fiesta. Las vacaciones grupales organizadas en Egipto ya no son lo que eran en los años 1930. Mira a estos turistas sentados en la cima de una pirámide en trajes de baño como si estuvieran junto a una piscina en 1938. Tenían una visión pura de Giza antes de la industrialización de Egipto. Hoy en día es muy probable que veas las pirámides por la ventana de un Pizza Hut. Egipto es uno de los destinos turísticos más populares hoy en día, pero fue un largo camino para llegar hasta aquí. A finales del siglo XVIII, a los europeos no les importaba mucho Egipto. Los británicos tenían poco interés en él hasta que llegó Napoleón en 1798. Entonces, los británicos lo querían. Fue Thomas Cook, quien comercializó el turismo de masas en la década de 1840. Introdujo vacaciones grupales y precios con todo incluido para hacer los viajes más atractivos. Después de que se completó el canal de Suez en 1869, fue aún más fácil visitar Egipto. Basta con mirar a estos felices campistas en el año 1900, fotografiados en camellos frente a las pirámides intactas y vírgenes. Los turistas podían subir hasta la cima sin que les gritaran ni los encarcelaran. Y aquí hay una instantánea de Lewis Larson componiendo una fotografía desde la cima de la Gran Pirámide en 1900. Observa la nada absoluta en la distancia. Hay algunos edificios, pero si miras más de cerca, verás que no son más que ruinas antiguas. Hoy en día, la moderna ciudad de Giza se encuentra tan cerca de las pirámides que prácticamente puedes respirar sobre ellas desde tu habitación del hotel. ¿Cuánto pagarías por retroceder el tiempo y visitar las pirámides antes del turismo en masas? ¿Un brazo o tal vez una pierna? Házmelo saber en los comentarios. Abu Simbel. Después de 3,300 años, los templos de Abu Simbel fueron reconocidos y trasladados 200 metros desde donde fueron construidos a lo largo del río Nilo. Fue uno de los proyectos de reubicación más increíbles de la historia de la humanidad. Y sí, tengo las fotos para comprobarlo. Antes de comenzar la reubicación, necesitas un poco de información sobre estos increíbles templos. Fueron construidos a instancias de Ramsés II, un hombre del que no les voy a hablar todavía. Más adelante en el video, escucharás todo acerca de por qué Ramsés II fue el faraón más grande de la historia de Egipto. Pero por ahora, centrémonos en los templos. A Ramsés le encantaban los templos. Los construyó en todo Egipto y Nubia para impresionar a todos con un par de ojos. Incluso los tuertos quedaron impresionados. Los más famosos de todos sus templos fueron los que estaban cerca del moderno pueblo de Abu Simbel. Aquí se construyeron dos templos. El más grande es conocido como el Gran Templo, un sitio que infunde una extraña mezcla de asombro e incredulidad en los corazones de los visitantes. Cuatro estatuas épicas de Ramsés, que están sentadas en tronos frente a la entrada del templo. Cada estatua mide 18.3 metros de altura. Este tipo era un poco narcisista. Detrás de las estatuas hay un friso que representa un ejército de babuinos adorando al sol naciente. También hay un bajo relieve del rey alabando Arra-Horakti, el dios con cabeza de halcón del antiguo Egipto. ¿Puedes adivinar cómo se llama el segundo templo más pequeño? Se llama el templo pequeño. Creativo, ¿cierto? Estaba dedicado a su esposa Nefertari y a la diosa Hathor. Esta fue la segunda vez en la historia que un rey egipcio construyó un templo para su reina. Debió haberla amado mucho porque sus estatuas eran enormes. Antes de esto, los reyes egipcios solo permitían que sus reinas tuvieran estatuas pequeñas, tal vez una décima parte del tamaño de las suyas. Los templos eran increíbles. Pero avancemos en el tiempo hasta principios del siglo XIX, cuando los templos estaban completamente cubiertos de arena. Ni siquiera se podían ver las estatuas, ya que habían sido totalmente tragadas por el desierto. Llevó años convertirlos en refugio y limpiar los templos de arena. Mira esta foto de la excavación. Esto fue alrededor del año 1853. Después de 100 años, los templos volvieron a la vida, sacados de sus tumbas de arena. Luego, en la década de 1950, se produjo el desastre. El gobierno planeó la creación de una presa que provocaría la inundación de los templos. Hubo mucha burocracia involucrada, con lo cual no los aburriré. El gobierno egipcio pidió ayuda a la UNESCO en 1959. La comunidad internacional se unió y recaudó suficiente dinero para desmantelar los templos y reconstruirlos lejos de la presa. Fue en parte demolición y en parte rompecabezas. Se desmontaron y volvieron a montar 329 mil metros cúbicos de roca. Estas asombrosas imágenes muestran el trabajo tal como se desarrolló en la década de 1960. Los templos se salvaron y puedes verlos hoy mismo en tu próximo viaje a Egipto. En una nota relacionada, fue el éxito de esta campaña el que fue responsable de la creación de World Heritage Trust. En 1965, después de Abu Simbel, la UNESCO trabajó para rescatar 22 monumentos diferentes de las inundaciones en el Valle de Nubia. Luego vino la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la autoridad oficial sobre los lugares antiguos. En 1978, las Islas Galápagos se convirtieron en el primer sitio del Patrimonio Mundial. Los monumentos de Abu Simbel no se añadieron hasta el año siguiente en 1979. La momia Esta es una fotografía tomada en una calle desconocida de Egipto en el año 1865. Muestra a un vendedor ambulante somnoliento apoyando su cabeza en su mano justo al lado de una momia egipcia real. En lugar de vender libros, bolitas o simplemente golosinas, los vendedores vendían momias enteras saqueadas de las tumbas. Imagina que estás de vacaciones en Egipto y adquieres una momia. ¿Cómo harías para subirla al avión? ¿Cómo se explica una momia egipcia crujiente a los agentes de aduana? La respuesta es simplemente que no. Al menos ya no. Recuerda que esto era el siglo XIX. Habían tantas momias saqueadas de tumbas y necrópolis egipcias que los europeos celebraban fiestas para desenrollarlas. Pero la oferta no pudo satisfacer la demanda. Entonces los egipcios comenzaron a falsificar momias usando cadáveres modernos para ganar dinero. Sí, la momia desenrollando fiestas. ¿No pensaste que iba a mencionar algo tan extraño y seguir adelante, cierto? Las fiestas de desenrollamiento de momias de la década de 1830 eran como los videos de desempaquetado en YouTube, solo que con cuerpos humanos y mucho menos escalofríos. Oh, espera. ¿Tal vez mucha más vergüenza? Depende de lo que te guste. El 15 de enero de 1834, se agotaron las entradas para ver un evento organizado por Thomas Pettigrew en el Royal College of Surgeons. Ante los ojos de los poseedores de las entradas, Thomas planeaba desenrollar lentamente una momia egipcia real de 4.000 años de antigüedad. Suena extraño, pero ni siquiera era lo más extraño que estaban haciendo los europeos. Digo europeos, pero sobre todo fueron los ingleses. Las guerras napoleónicas habían creado un intenso interés en Egipto. Los aristócratas franceses y la nobleza inglesa comenzaron a comprar todas las momias que pudieron conseguir. Se trituraban momias y se mezclaban su polvo con tónicos para la salud. Los restos de los envoltorios de las momias se utilizaban como amuletos mágicos. Su propia carne, si es que se le podía llamar carne, estaba siendo molida para convertirla en pigmentos para los pintores. En 1833, el aristócrata francés Abad Fernidane de Gérôme escribió, Sería poco respetable al regresar de Egipto presentarme sin una momia en una mano y un cocodrilo en la otra. En otras palabras, los europeos compraban momias a los vendedores ambulantes, como los estadounidenses compran hoy imanes en Cancún. Pero todavía no he terminado. Quiero darte una pequeña muestra de la ceremonia de desenvolvimiento de la momia, en caso de que aún no te haya molestado. Tal vez al principio fue puramente científico, pero pronto se convirtió en un espectáculo secundario. En una excavación celebrada en 1857 en el Museo de Antropología de Londres, una dama noble de la XXI dinastía de Egipto llamada Nes Khons iba a ser desmomificada. Había estado en reposo durante miles de años solo para sufrir una profanación impensable en Inglaterra. Nes Khons no fue simplemente colocada sobre una mesa y desenvuelta lentamente. Estaba conectada a un artilugio que la hacía parecer como si estuviera bailando mientras se deshacían de las vendas. Se desmoronó como un zombi en una mezcladora de pintura. Mientras se deshacía, antiguas joyas funerarias caían de sus envoltorios como caramelos de una piñata. No te daré más imágenes horribles para que no te las lleves a casa. Todo lo que diré es que es algo irónico. A las mismas personas que tenían miedo de quitarse los guantes o de mostrar un poco el tobillo, no les importó despojar a una mujer sagrada de 4.000 años de su envoltura. La tribu Veja A finales del siglo XIX, los hermanos Sangaki viajaron a Egipto para realizar fotografías increíbles que te dejarán boquiabierto. Poco se sabe sobre los hermanos, aparte de que probablemente procedían de Grecia, tal vez de la isla de Creta. Produjeron algunas de las primeras imágenes egipcias victorianas de la historia, pero nadie sabe siquiera sus nombres. Se trata de una soldado bicharín, una guerrera que pertenecía a una tribu del grupo nómada Veja del sur de Egipto. Se cree que la fotografía fue tomada por los hermanos Sangaki durante sus viajes. Puede resultar impactante ver a esta mujer, porque no es exactamente lo que la gente imagina cuando piensa en los egipcios del siglo XIX. En el sur de Egipto y en el norte de Sudán, los Veja existen desde hace mucho, mucho tiempo. Mira a este tipo sobre un camello, y a esta mujer con el cabello trenzado. Ambos eran miembros de la tribu bicharín, de la que casi nada sobrevive. Hoy en día hay poca información disponible sobre la tribu. Solo quedan unos 42.000 bicharines y casi todos viven en Sudán. También se les conoce más comúnmente como bichari en la actualidad. Aún así, los nómadas Veja sobreviven en grandes cantidades en los desiertos de Egipto, Sudán y Eritrea. Hay alrededor de dos millones de ellos, descendientes de nómadas que han vivido en el desierto oriental durante unos 6.000 años. Mirar estas fotografías antiguas es increíble simplemente porque muestran cuánto han cambiado las cosas en Egipto durante el último siglo. La misión Samurai En 1864, un grupo de samuráis japoneses realizaron una expedición en un mundo que no conocían. Un lugar tan extraño y ajeno, que debió parecer como si hubieran viajado a un planeta diferente. Fue un extraño encuentro de culturas. Basta con mirar esta fotografía y contemplar lo realmente extraña que es. Tiene solo 160 años y sin embargo combina samuráis, la esfinge antes de que fuera una atracción turística y una cámara que funciona. Es una instantánea de un momento crucial en la historia mundial. Y no fue hace tanto tiempo. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué 36 samuráis posaron frente a la esfinge para tomarse una foto? La imagen muestra la segunda embajada de Japón en Europa, más conocida como la misión Ikeda. Japón todavía era un país feudal, gobernado en ese momento por el shogunato Tokugawa. Sin embargo, el feudalismo estaba desapareciendo rápidamente desde el siglo XVII. Japón había mantenido su política de aislamiento. Los líderes de Japón estuvieron de acuerdo en que necesitaban aislar la isla de todos los forasteros. Era una forma de preservar la cultura japonesa y mantener alejados a los colonizadores europeos. En ese momento, Europa había colonizado prácticamente toda África y Asia. Casi todos los países asiáticos estaban bajo el control o la influencia de una potencia europea u otra. Pero Japón no. Su política había mantenido al cristianismo fuera de Japón. Y solo comerciaban con personas chinas y holandeses. Pero las cosas se pusieron complicadas en 1853. El comodoro estadounidense Matthew Perry llegó a Yokohama con buques de guerra estadounidenses. Los estadounidenses exigieron que Japón abriera sus fronteras al comercio internacional. Solo querían que los dejaran en paz, pero los estadounidenses no se lo permitieron. Yokohama casi de la noche a la mañana se convirtió en un centro de comercio internacional. Los dictadores militares que gobernaron el shogunato de Tokugawa no estaban contentos. Al cabo de una década, hubo un gran movimiento para sacar a los estadounidenses de Japón. Se ordenó al gobernador, Ikeda Nagaoki, que viajara a Francia y exigiera el fin de las nuevas reglas de Yokohama. Si bien la misión fue un desastre, en esencia los delegados japoneses fueron objeto de burla en Francia. Pero al menos pudieron ver las pirámides. ¿Y eso no valió la pena? El grupo de Ikeda fue seguramente el primer y único grupo de samuráis del Japón feudal que vio la mayor maravilla del mundo antiguo. De camino a Francia, se detuvieron en el Cairo y se tomaron una foto de grupo frente a la Esfinge. Y aunque la misión fue un fracaso, en los años siguientes se produjeron cambios dramáticos en Japón. El shogunato fue derrocado, y pronto Japón estaba transformándose en una potencia moderna e industrializada, una que se enfrentaría al mundo en la guerra. Primeras fotografías Esta es una historia sobre la primera cámara del mundo y la carrera por fotografiar los monumentos más grandes del planeta. Es algo que no mucha gente conoce, a pesar de que es increíblemente importante para la historia. ¿Sabías que al principio la gente tenía miedo de la perspectiva de la fotografía? The Spectator, una revista británica, escribió una vez que la primera cámara inventada era más una nigromancia que una realidad práctica. La idea de hacer una fotografía era pura fantasía a principios del siglo XIX, pero no por mucho tiempo. En la década de 1820, los científicos Joseph Nebsier y Louis Derue estaban a la vanguardia de la fotografía. Estos dos hombres entendieron que era posible capturar una fotografía permanentemente, simplemente no sabían bien cómo hacerlo. Tenían dos palos y leña, pero no sabían cómo encender el fuego. Nebsier murió en 1833, pero Derue continuó el trabajo sin su socio de confianza. Fue necesario hasta 1838 para realizar una fotografía real. Luego, el 19 de agosto de 1839, Derue mostró su invento a la Academia de Bellas Artes de Francia. Fue un día de magia y asombro. Utilizando vapores de yodo, una gran caja de cámara, vapores de mercurio, un poco de agua salada y una lámina pulida de cobre bañada en plata, nació el tipo Degarro Tipo. Y el comienzo de la fotografía. Los primeros modelos de Degarro Tipo eran extremadamente caros, costaban 400 francos franceses, lo que equivaldría aproximadamente a un año de salario medio de una persona. En cuestión de días, se podía ver por todo París cajas oscuras colocadas sobre trípodes. La gente se apresuró a tomar las primeras fotografías del mundo, al menos aquellos que podían permitírselo. París fue solo la primera parada. Estas cámaras eran portátiles y la gente quería fotografiarlo todo, como lo hacemos hoy. Cada kit venía con una caja de madera, la montura de latón para la lente, la placa de visualización de vidrio, la placa sensible a la luz y todos los productos químicos necesarios para el revelado. También tenía un manual de instrucciones que haría que el mueble más grande de Ikea pareciera un juguete para niños. El manual de la cámara tenía 79 páginas y estaba traducido al inglés y al alemán. El rico parisino Noël-Maruy-Pey-Marle-Lebon tenía una misión, acompañado por uno de sus amigos adinerados, cada uno de ellos con su propia cámara de garotipo. Los amigos viajaron a Marsella y tomaron un barco a Egipto el 21 de octubre de 1839. En el camino hacia allí hicieron escala en Italia, Malta y Grecia. Tomaron fotografías de grandes monumentos y finalmente llegaron a Alejandría el 4 de noviembre. Dos días después conocieron a Mohamed Ali. No, no el boxeador. Este Mohamed Ali se había convertido en el gobernante de facto de Egipto después de la salida de los franceses. Esta es la primera fotografía que se tomó en Egipto. También fue la primera fotografía jamás tomada en el continente africano. Durante su encuentro con el gobernante de facto, Le Rebouot y su amigo utilizaron su cámara para fotografiar Alejandría en el borde del puerto. Lamentablemente, la imagen original desapareció hace mucho tiempo. Lo que estás viendo ahorita es su grabado. Por eso se ve tan extraño. La imagen original mostraba a un guardia y a un portero descansando en la puerta, con el harén del palacio al fondo. Esta es una fotografía real tomada con un degrarotipo. En 1843, muestra a una mujer identificada únicamente como Ayoucha. La foto fue tomada por Giroud Dependier, un alma adinerada que había conseguido una cámara. Formó parte de un equipo de aventuras que viajó a El Cairo en noviembre. Y al mismo tiempo, Le Rebouot fotografiaba a Mohamed Ali. Y ese mismo mes, solo habían dos grupos conocidos en toda África con cámaras. Medinet Habu. Medinet Habu es considerado el templo conmemorativo mejor conservado del Imperio Nuevo de Egipto. Está decorado con increíbles escenas de violencia y victorias militares, todas ellas en torno al poderoso gobernante Ramsés III. No debe confundirse con Ramsés II, de quien todavía tengo que darles todos los detalles jugosos en breve. Aquí hay una imagen de Medinet Habu, tomada por Maxim Ducamp durante su legendaria expedición a mediados del siglo XIX. No está en muy buen estado en la imagen. Mira como el templo está casi completamente enterrado bajo los escombros. Hoy en día, puedes caminar por el templo y contemplar las escenas de victorias militares. En el templo hay imágenes de Ramsés golpeando a sus enemigos en honor al dios Re Horacti. Además, imágenes de él golpeando a sus enemigos frente a Amon-Ra. Ramsés se dedicaba a derrotar a los enemigos. ¡Ah! Y le gustaba cazar. En la parte trasera de la Torre Sur, hay un grabado de Ramsés cazando bueyes salvajes en su carro. El templo mortuorio está en Luxor, al otro lado de la Avenida de las Esfinges de Karnak. La mayoría de las representaciones son Ramsés derrotando a los Pueblos del Mar. Durante su reinado, entre 1186 y 1155 a.C., Ramsés III tuvo que luchar contra el flagelo de los invasores extranjeros conocidos como los Pueblos del Mar. Ya habían paralizado media docena de otras civilizaciones, poniendo fin a la Edad del Bronce. Recientemente han salido a la luz nuevas teorías que dicen que los Pueblos del Mar fueron a la guerra contra el mundo conocido en un evento que se ha denominado Guerra Mundial Cero. No entraré demasiado en eso aquí. Hace poco se publicó un video sobre la Guerra Mundial Cero, así que echa un vistazo a eso si te lo perdiste. La obra de arte en Medinet Habou, en el templo de Ramsés III, trata sobre cómo puso fin a la guerra y envió a los Pueblos del Mar a empacar. La expedición de dos amigos. En octubre de 1849, Maxime Ducamp tenía solo 27 años. La increíble historia de su viaje a través del Mediterráneo para tomar fotografías debería llevarse al cine. La historia es inspiradora al principio. Pero cuanto más aprendes sobre Maxime y sus fotografías, más extrañas se vuelven las cosas. Maxime fue quien tomó la fotografía que les mostré antes sobre Medinet Habou. Aunque esa fue solo una foto, el aspirante a periodista salió de París en octubre y regresó a Francia 18 meses después, con 200 negativos en papel. Los 125 negativos se incluyeron en el primer libro, ilustrado fotográficamente publicado en Francia, conteniendo esta de él sentado sobre la cabeza de Ramsés II en Abu Simbel, mientras aún estaba enterrada bajo la arena. El libro se tituló Egipto, Nubia, Palestina y Siria. Las fotografías cautivaron al pueblo de Francia por una razón principal. No se centraron únicamente en monumentos y ruinas. También mostraron ejemplos de civilización moderna en paisajes extraños que los franceses típicos nunca habían visto antes. Pero lo raro no está en las fotografías. Son las partes de la expedición épica de Maxime, de las que no se escucha mucho las que son extrañas. Piensa en Maxime por un minuto. Estamos a mediados del siglo XIX y acabas de abandonar la universidad. Tú y tu amigo Gustave Flaubert son ricos y están preparados para la fiesta. Como aspirantes a artistas, viajas a Egipto para fotografiar monumentos antiguos. Estás allí con tu mejor amigo. Las cosas van bien y el mundo está a tu alcance. Si logras entrar por un momento en la mente de Maxime, seguramente entenderás que la fotografía no era lo único que hacía. Maxime y Gustave bebían como solo los estudiantes universitarios pueden hacerlo. Se pelearon con bandidos. Fueron arrestados brevemente porque las autoridades pensaron que eran espías franceses. Tuvieron encuentros sin escrúpulos, con bailarinas de vientre y damas de la noche. También incursionaron en sustancias curiosas y exóticas. Su viaje parecía una escena sacada directamente de una novela de Hunter Thompson, similar a la narrativa caótica de miedo y asco en Las Vegas, en lugar de un esfuerzo fotoperiodístico profesional meticulosamente planeado. ¿Cómo sé todo esto? Porque los dos jóvenes franceses escribieron diarios durante sus viajes. Fueron los primeros verdaderos fotógrafos de viajes. Esto fue aproximadamente una década después de que se lanzara el daguerrotipo. Eran únicos en el sentido de que no solo fotografiaban cosas, sino que hablaban de sus aventuras de una manera nueva y emocionante. Por ejemplo, Flaubert escribió esto en su diario al ver la esfinge con sus propios ojos. Ningún dibujo que he visto transmite una idea adecuada de ella. Mientras que Maxime fue un poco más dramático y escribió en su diario, estoy pálido, me tiemblan las piernas, no recuerdo haberme conmovido nunca tan profundamente. Fueron las cosas de sus diarios, junto con las impresionantes fotografías, las que hicieron que Maxime y su amigo hicieran grandes negocios en París. También debo mencionar que la tecnología había mejorado mucho más allá del daguerrotipo. Maxime y Gustave llevaron a su aventura su cámara calotype de madera que venía con frascos de productos químicos para tomar las fotografías. El Coloso de Ramsés II. Finalmente llegamos a Ramsés II. Esta imagen muestra a un grupo de hombres parados frente a una estatua caída a principios del siglo XIX. Se cree que esta estatua no era otra que el Coloso de Ramsés II. Aunque no es tan impresionante como el legendario Coloso de Rodas, la estatua de Ramsés sigue siendo genial. Fue tallada en piedra caliza, igual que la esfinge, y medía casi 10.4 metros de altura. La estatua se encuentra actualmente cerca del pequeño pueblo de Mitragina, en un museo que se construyó a su alrededor. La pieza fue descubierta en 1820 por un explorador italiano llamado Giovanni Caviglia, cerca de la puerta del templo de Tav. Todos estos años después, los científicos todavía están perplejos sobre cómo se hizo la estatua. Aunque está inacabada, fue esculpida con tanto detalle que resulta casi increíble. Se habría necesitado un pequeño ejército de canteros expertos para terminar el trabajo. No había ni una astilla, grieta o imperfección en ninguna parte de la estatua. Incluso a las máquinas modernas les resultaría difícil hacer esto. Cuando se cortan estatuas y columnas modernas en patios de piedra, generalmente se hace con herramientas eléctricas del tamaño de un automóvil. Y aún así, no se comparan con lo que los egipcios pudieron hacer con el coloso de Ramsés II. Cada centímetro cobró vida con detalles magistrales. Esto no debería sorprender a aquellos que están familiarizados con Ramsés II. También conocido como Ramsés el Grande, tal vez fue el faraón más grande que jamás haya gobernado el Antiguo Egipto. Tú y yo lo llamamos Ramsés II, pero para los egipcios era Usermah Atre Setepen Re. Mis disculpas si mi pronunciación egipcia antigua está un poco oxidada. El nombre en español significa guardián de la armonía y el equilibrio, fuerte en derecho y elegido de Ra. Fue un título muy impresionante. Pero, ¿qué hizo que Ramsés II fuera un nombre tan inmortal? Era un tipo bastante impresionante. Ramsés gobernó durante la XIX Dinastía, entre 1292 y 1186 a.C. Derrotó a los hititas, lo que le valió una excelente reputación como guerrero. Aunque se celebró como vencedor, lo cierto es que fue más bien un empate. Al final de la Batalla de Kadesh, Ramsés II redactó el primer tratado de paz del mundo. No entraré en sus campañas, sus platos favoritos, ni lo que le gustaba hacer cuando era adolescente. Esos son detalles para otro día. Pero aquí tienes algunos datos divertidos con los que vas a impresionar a tus amigos. Ramsés II fue uno de los monarcas más antiguos de la historia de la humanidad. Murió a los 96 años. Ramsés tuvo más de 200 esposas, más de 95 hijos y unas 60 hijas. Y la mayoría de ellos sobrevivió. Sin embargo, este es mi dato favorito y espero que valga la pena escucharme balbucear. Ramsés fue el faraón de Egipto durante tanto tiempo que en el momento de su muerte, cada persona nacida lo había conocido como su gobernante durante toda su vida. Cuando murió, reinaba un caos generalizado porque nadie había conocido un mundo sin Ramsés como rey. Pensaron que el mundo se iba a acabar. Su increíblemente largo reinado es la razón por la que prácticamente no hay ningún sitio antiguo en Egipto sin su nombre en alguna parte. Número 11. Cronel Anthony J. Drexel Biddle. El Cronel Anthony Biddle era un millonario que sirvió en las dos guerras mundiales, entrenando hombres en combate cuerpo a cuerpo. Era nieto de un rico banquero llamado Anthony Joseph Drexel y se convirtió en campeón de boxeo amateur. Le encantaba cantar y escribir, pero también se dedicó a la lucha, a bayoneta y al judo y finalmente se convirtió en director del entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos. Se le considera una de las personas más fascinantes del siglo XX, pero ahora a menudo se le olvida. Durante su carrera en la infantería marina, escribió un libro sobre métodos de combate, incluidos cuchillos y puños. Entrenó tanto al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como agentes especiales del FBI y fue considerado un pionero en el combate cuerpo a cuerpo y en el combate a bayoneta. Esta famosa imagen es de 1943, cuando, según los informes, Biddle ordenó a los marines que intentaran matarlo con bayonetas y los desarmó a todos. Abrió su propia instalación de entrenamiento militar en su estado natal de Filadelfia y entrenó a más de 4.000 hombres. En algún momento incluso sirvió en la Guardia Nacional. Este millonario llevó una vida poco convencional y fue inmortalizado en la película musical de Walt Disney de 1967 de Happiest Millionaire. Se basó en el libro My Philadelphia Father, escrito por la hija de Biddle, Cordelia. Número 10. Joseph Birl. Joseph Birl fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial y es el único estadounidense que luchó contra los nazis tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Declarado muerto, se convirtió en prisionero de guerra, resultó herido en batalla y sorprendentemente pudo regresar a casa. Nació en 1923 y creció en Michigan. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1942, rechazó una beca de béisbol y se convirtió en paracaidista en el ejército de los Estados Unidos. Sirvió en el Regimiento de Infantería de Paracaidistas de Streaming Eagles. Durante la Segunda Guerra Mundial, se lanzó en paracaídas en la Francia ocupada por los alemanes, para la resistencia francesa y también participó en el Día D. Durante la invasión de Normandía, unos 1.200 aviones volaron sobre el área para lanzar paracaidistas, pero muchos de ellos fueron alcanzados. El avión de Birl comenzó a caer, así que saltó cuando aún estaban bastante alto y aterrizó en el tejado de una iglesia. Todas las tropas se dispersaron, pero pudo completar varias misiones de sabotaje hasta que fue capturado por los alemanes. Pasó los siguientes siete meses como prisionero de guerra. Intentó, sin éxito, escapar dos veces y lo pagó caro. Fue torturado por la Gestapo, pero no se inmutó. Su tercer intento de escapar de la custodia alemana se produjo en enero de 1945 y tuvo éxito. Mientras se dirigía hacia el este, se cruzó con un batallón de tanques ruso que avanzaba hacia el oeste. Allí también fue capturado, pero convenció a Alexandra Samusenko, la única comandante de tanques rusa en la Segunda Guerra Mundial, para que le permitiera servir con las fuerzas soviéticas. Los alemanes habían asesinado a toda la familia de Samusenko, por lo que la improbable pareja unió fuerzas contra el enemigo. Durante el mes siguiente, luchó junto a los rusos, incluso ayudando a liberar un campo de prisioneros donde él mismo había estado encerrado. Más tarde resultó herido y terminó en un hospital en Polonia, donde finalmente pudo llegar a la Embajada de los Estados Unidos. El problema fue que nadie creyó su historia porque sus placas de identificación habían sido encontradas en un soldado muerto en Normandía, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos y a su familia a creer que murió en batalla. Insistió en que tomaran huellas digitales y finalmente se confirmó su identidad. Ahora se cree que un soldado alemán debió encontrar sus placas y usarlas como trofeo. Finalmente llegó a casa. Es el único soldado que se sabe que sirvió en el ejército rojo estadounidense y soviético durante la Segunda Guerra Mundial. En 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton y el presidente ruso Boris Yeltsin lo honraron en la Casa Blanca en el 50 aniversario del Día D. Sus esfuerzos fueron respaldados por ambos ejércitos y se convirtió en un símbolo de cooperación para los países de la posguerra fría. Murió en 2004 a la edad de 81 años. Número 9. Princesa Cajar. La princesa del siglo XIX ha estado circulando por internet durante bastante tiempo. La llamada Princesa Cajar y la leyenda dice que su vello facial y su apariencia masculina fueron el epítome de la belleza de su época y que 13 hombres se suicidaron por su amor no correspondido por ella. El punto es sorprendente ya que la mujer de la foto no es un símbolo moderno de belleza. Sin embargo, la historia verdadera es diferente. Es una mujer, pero no es la princesa Cajar. Es la princesa Fateme Kanum, conocida como Esmat al-Doulet, que fue hija del rey de Persia entre 1848 y 1896. Durante la década de 1800 en Persia, parece que su bigote habría sido considerado hermoso. El profesor de la Universidad de Harvard, el doctor Afsanet Nahmabadi, dice que muchas fuentes en idioma persa, así como fotografías del siglo XIX, confirman que las mujeres Cajar lucían un bigote fino, o más exactamente, lucían un bigote fino como símbolo de belleza. Si bien fue popular durante la década de 1800, parece que durante la década de 1900 pasó de moda. A pesar de que Esmat era considerada hermosa y poderosa, no significa que los hombres se estuvieran matando por ella, ya que probablemente se habría casado alrededor de los 10 años, por lo que seguramente no tenía muchos pretendientes. Eso sería inapropiado para Persia en ese momento. Sin embargo, no es realmente su apariencia lo que importa. Fue una de las mujeres más fotografiadas en la corte de su padre, y se le confiaron muchas responsabilidades, incluida la de ser anfitriona de dignatarios extranjeros. También tuvo mucha influencia con su padre el rey y contra la traición. Aprendió a tocar el piano y se convirtió en fotógrafa con un estudio privado en casa. Se convirtió en la primera mujer pianista en Irán. Otra mujer que ha sido confundida con Esmat es la princesa Sara Kanum, conocida como Taj al-Saltanet. Era la duodécima hija de Nasir al-Din Sahajar y media hermana de Esmat. También fue feminista y nacionalista que apoyó una revolución cultural y constitucional en Persia. Si bien han sido ridiculizadas por muchos memes, en realidad existieron y sus historias reales deben conocerse. Y ahora el número 8. Pero primero quería dar un gran saludo a todos. Muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Desmayo de soldado británico. Cuando la reina Isabel II y sus guardias pasaban durante el desfile Dropping the Colour, que marcaba su cumpleaños en 1970, un guardia de honor se desmayó y se cayó al suelo. Con tantos fotógrafos presentes para el gran evento, naturalmente la emergencia médica fue captada por cámara. Puede que te sorprenda saber que no es del todo extraño que los guardias británicos se desmayen mientras están en servicio. Incluso se aconseja a los soldados que no bloqueen las rodillas mientras están de pie en formación, especialmente en temperaturas cálidas, porque los hace más propensos a desmayarse. Y esto va para todos. Bloquear las rodillas pone todo el peso del cuerpo sobre los huesos, lo que reduce el flujo sanguíneo al cerebro y causa mareos que pueden provocar desmayos. Durante el desfile Dropping the Colour de 2017, cinco soldados se desmayaron por el calor sofocante. Con temperaturas que alcanzan los 25 grados centígrados, hacer guardia con el uniforme completo se vuelve incómodo, y en algunos casos francamente difícil. Un guardia vestido con piel de oso cayó fuera de la formación. Otro cayó de rodillas antes de aterrizar boca abajo. La ceremonia continuó, con la mayoría de los soldados cercanos manteniendo sus posiciones estrictamente rígidas, incluso después de que cayeran un puñado de sus colegas. Afortunadamente, algunos se pusieron en acción para ayudar, sacando a los guardias de la escena y llevándolos con un equipo médico. Número 7. Olive Othman. Mientras viajaban hacia el oeste en un carro en 1851, Olive Othman, de 14 años, y su hermana menor, Mary Ann, fueron capturadas por un pequeño grupo de nativos americanos, quienes atacaron a la familia y dejaron a su hermano Lorenzo casi muerto, y golpearon a muchos otros hasta la muerte, en lo que se conoció como la masacre de Othman. Según los informes, Olive y Mary Ann fueron maltratadas por sus captores, que se cree que eran de la tribu Tolkepaya, quienes la utilizaban para trabajos forzados y las golpeaban con frecuencia. Las hermanas fueron intercambiadas por la tribu Mojave después de un año de esclavitud cuando la hija del jefe, Topeca, notó su mal estado y se preocupó por su bienestar. Con la tribu Mojave, las niñas fueron tratadas mucho mejor y fueron adoptadas en la familia. Mientras tanto, Lorenzo intentó persuadir al gobierno de los Estados Unidos para que ayudara a buscar a las niñas desaparecidas, pero fue en vano. Mary Ann murió de hambre y Olive permaneció en la tribu Mojave durante cuatro años. Recibió un tatuaje en la barbilla que marca su aceptación en la tribu. Si bien la mayoría creía que esto era una marca de esclavitud, la mayoría de las mujeres Mojave tiene este tipo de tatuaje, hecho con tinta de cactus azul. Finalmente fue liberada después de los rumores de que una mujer blanca vivía con la tribu y provocaron extensas negociaciones para su regreso. Hay historias contradictorias sobre si Olive se quedó voluntariamente con los Mojave o si en realidad era una prisionera. La propia Olive habló con cariño del tiempo que pasó con ellos. Y poco después de reunirse con su hermano, una amiga escribió que parecía triste y deseaba reunirse de nuevo con la tribu. Sus tatuajes indican que pudo haber sido un miembro completamente integrado a la sociedad Mojave. Sin embargo, muchas personas se negaron a creerlo y difundieron rumores de que la pobre niña había sido una esclava y que por eso debían odiarlos. Olive dijo que tenía permiso para irse, pero nadie la llevaría a ningún asentamiento por temor a represalias. Y no tenía idea de a dónde ir. Sin embargo, la gente se pregunta por qué nunca pidió ayuda a ninguno de los comerciantes blancos que acudieron. Más de 200 personas blancas vinieron y comerciaron con la tribu Mojave durante una semana en una expedición ferroviaria y, según los informes, ella no dijo nada. Lo que realmente sucedió durante su tiempo en la tribu sigue siendo desconocido. El curioso caso de la niña secuestrada, que fue acogida por los indios, la convirtió en toda una celebridad y viajó dando conferencias y contando historias sobre su experiencia. Más tarde se casó con un rico banquero y adoptó a un niño. Ella es la primera mujer blanca conocida con un tatuaje nativo en el registro histórico. Número 6. Primer concurso de juegos electrónicos. Organizado por Atari, el torneo Space Invaders comenzó en 1980 atrayendo a más de 10.000 participantes y solidificando los videojuegos como un pasatiempo convencional válido. Una adolescente llamada Rebecca Heinemann obtuvo el primer lugar después de viajar a Los Ángeles para competir. Luego se convirtió en diseñadora y programadora de videojuegos. Esta imagen en blanco y negro del evento muestra a los competidores detrás de grandes pantallas de computadora que la generación joven de hoy considera arcaica en el mejor de los casos, y sirve como un recordatorio de hasta qué punto los videojuegos y la tecnología ha llegado en poco más de 40 años. Creado solo dos años antes de la competencia, el juego de arcade Space Invaders despegó como la pólvora, revolucionando la industria de los videojuegos e inspirando a los desarrolladores que posteriormente crearon clásicos legendarios como The Legend of Zelda, Donkey Kong, Super Mario, Metal Gear y Zoom. Una versión casera de Space Invaders salió en 1980 para la consola de juegos Atari 2600. Vendió más de 2 millones de copias solo en su primer año. Número 5. Los bisontes. Durante el siglo XIX, los bisontes en América del Norte fueron casi exterminados por completo. Para que se hagan una idea, la población de bisontes salvajes del continente se redujo de entre 30 y 60 millones a finales del siglo XVIII a solo 456 en 1892, el mismo año en que se tomó esta inquietante imagen de una montaña de cráneos de bisonte en Roleville, en Michigan. La llegada de los colonos europeos a América del Norte y la colonización del occidente llevaron a la matanza de bisontes a gran escala, que casi acabó con la especie. Los asesinatos alcanzaron su mayor número entre las décadas de 1850 y 1870, en medio de una demanda de mercado vertiginosa de pieles y huesos de bisonte. La fotografía es un ícono de la matanza de este animal, que muestra cuán extrema y excesiva fue la caza. Como el mamífero terrestre más grande de América del Norte, el bisonte tiene una enorme influencia en todo el ecosistema. La desaparición de una especie entera, especialmente una que tiene tanto impacto en el entorno, tiene consecuencias ecológicas graves e inestables. Afortunadamente, la población de bisontes estadounidenses se ha recuperado a un número estable, reduciendo las posibilidades de que el animal desaparezca para siempre. Número 4. El gigante Robert. Robert Watlow era un bebé de tamaño normal nacido de padres de tamaño normal en 1918, pero creció anormalmente rápido y cuando tenía 6 meses ya pesaba 13.6 kilogramos. Watlow tenía una glándula pituitaria hiperactiva, que genera cantidades excesivas de la hormona de crecimiento humano. A los 8 años, había superado a su padre, midiendo 1.83 metros de altura y pesando 76 kilogramos. El joven se graduó de la escuela secundaria con una altura de 2.5 metros. Esta fotografía, que muestra a Watlow acostado en una cama mientras habla con un hombre de tamaño promedio, que parece en miniatura a su lado, transmite lo gigantesco que era. Desafortunadamente, su condición vino con reveses. Caminaba con la ayuda de aparatos ortopédicos para las piernas y tenía la sensibilidad reducida en las piernas y los pies, lo que dificultaba moverse por los pasillos helados de la universidad. En consecuencia, Watlow abandonó su sueño de ejercer la abogacía y viajó a Reeling Brothers Circus. Se convirtió en una celebridad y pasó a tener varios trabajos promocionales, incluido uno para una empresa de calzado. Watlow siguió creciendo hasta su muerte a los 22 años, después de que un aparato ortopédico defectuoso le provocara una infección en el tobillo. La cirugía y la transfusión de sangre no lograron salvarlo debido a un trastorno autoinmune que padecía. En el momento de su fallecimiento, medía 2.72 metros y pesaba 199 kilogramos. Es la persona más alta de la historia registrada respaldada por pruebas irrefutables. Número 3. El rostro del SIDA. Los científicos creen que el virus de la inmunodeficiencia humana, comúnmente conocido como VIH, y la condición que causa, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, se originó en la década de 1920, cuando el VIH pasó de los primates a los humanos. Pero el virus y sus consecuencias solo se conocieron ampliamente en los Estados Unidos durante la década de 1980, cuando un número alarmante de estadounidenses sufrió repentinamente de deficiencia inmunológica grave que finalmente los llevó a la muerte. Debido a que el VIH y el SIDA afectaron de manera desproporcionada a los hombres homosexuales y a los usuarios de drogas intravenosas, la sociedad desarrolló rápidamente un estigma contra las personas seropositivas y las afectadas por el SIDA. La epidemia también se enfrentó con un miedo generalizado, que se amplificó cuando surgieron los primeros casos conocidos de heterosexuales y no consumidores de drogas en el país. Aún así, muchos estadounidenses se aferraron a sus puntos de vista de que el VIH y el SIDA estaban directamente relacionados con los que consideraban estilos de vida moralmente rebeldes. Además de estas opiniones duras y críticas, las familias de los enfermos se enfrentaron a una dura realidad de la lucha del campo de la medicina, con una financiación insuficiente para comprender, prevenir y tratar la enfermedad de forma eficaz, sabiendo que su ser querido probablemente no tendría mucho tiempo de vida. Esta trágica imagen, tomada por la estudiante de periodismo Terence Fair en 1990, muestra a un demacrado paciente y activista del SIDA de 32 años llamado David Kirby, acostado en su lecho de muerte rodeado por familiares devastados. Su padre lo abraza, sabiendo que pronto perderá a su hijo a causa de la enfermedad. Kirby tuvo su último aliento poco después de que se tomara esa foto. Con permiso de Kirby y su familia, Terence Fair había documentado su rápido declive durante los últimos días, poniendo rostro al VIH y al SIDA y la angustia que causa a las familias y seres queridos. Su fotografía se hizo mundialmente famosa después de que se publicara en la revista Life más tarde ese año. Si bien se enfrentó a fuertes críticas de aquellos que no estaban dispuestos a creer que el SIDA no era una enfermedad de solo malas personas, la imagen sirvió para humanizar el VIH y el SIDA de una manera que no se había hecho antes, ayudando a crear conciencia sobre la enfermedad y a combatir los prejuicios que la rodean. Número 2. Dorothy Combs. En 1956, el estado de Carolina del Norte implementó el Plan Purcell, que tenía como objetivo servir como un trampolín hacia la integración racial en las escuelas públicas después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que tal segregación era inconstitucional. La decisión histórica, que se conoce como el caso Brown vs. la Junta de Educación, fue recibida con ira y oposición de muchas comunidades blancas en todo el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, familias e individuos no blancos lucharon valientemente para acceder a su derecho a una educación igualitaria. Dorothy Combs fue una de las cuatro estudiantes de color que fueron aceptadas en las escuelas secundarias del área de Charlotte en 1957, bajo el Plan Purcell de Carolina del Norte. Esta foto, tomada mientras Dorothy, de 15 años, caminaba hacia la escuela secundaria Harry Harding en su primer día, la muestra caminando alta y orgullosa, sin inmutarse por los amenazadores adolescentes blancos detrás de ella, que se burlaban y escupían en su vestido. Momentos antes, cuando el padre de Dorothy la dejó fuera de la escuela, le había dicho, mantén la cabeza en alto, tú no eres inferior a nadie. Y eso es exactamente lo que hizo esta valiente joven. Dorothy terminó la escuela secundaria y se graduó en la universidad, antes de embarcarse en una carrera larga y exitosa de la educación pública, cumpliendo la misión de su vida de asegurarse de que ningún niño pase por lo que ella pasó. Para muchos, la imagen icónica de Dorothy, que se tomó hace 64 años, sigue siendo un símbolo importante en la actualidad. Número 1. Madre migrante. Una de las representaciones más icónicas de la Gran Depresión es una imagen que muestra a una madre mirando a lo lejos, mientras acuna a su bebé y sus otros dos hijos entierran la cara en su cuello y hombros. Tomada por la fotógrafa Dorotea Lange, en un campamento de agricultores migrantes en Ipomo, California, y publicada en 1936, transmite connotaciones de desesperanza y desesperación que millones de estadounidenses experimentaron en medio de la pobreza desenfrenada durante ese periodo de tiempo. Dorotea Lange fue empleada del Farm Security Administration, una agencia de New Deal que tenía como objetivo ayudar a los trabajadores agrícolas indigentes. La imagen de la madre migrante y decenas de miles de otras que ella y sus colegas tomaron para ayudar a crear conciencia sobre la difícil situación de muchos en todo Dots Bowl que, además de luchar por consecuencias económicas de la depresión, fueron desplazados de sus hogares por una severa sequía. Durante décadas, la narración de Lange sobre la mujer que le decía que la familia sobrevivía con verduras congeladas y pájaros muertos mientras estaba al borde de la inanición no se controló. La mujer de la foto, llamada Flores Owens Thompson, reveló en una carta en 1978 al modesto Bee que no era una inmigrante, sino una nativa americana de pura sangre y que se sentía explotada por la historia de Lange. Thompson se mostró en desacuerdo al ser representada como una refugiada estereotipada de Dots Bowl, aclarando que ella y su esposo Cleo habían venido a California por trabajo y que su pobreza se debió en gran parte a la muerte de Cleo en 1931, a causa de la tuberculosis, que la dejó sola para mantener a sus seis hijos. La verdadera versión de la historia de la mujer dejó las cosas claras, pero no quitó la convincente e instantánea de las dificultades económicas. En cambio, las luchas y experiencias de la vida de Thompson se hicieron tan reconocidas que cuando falleció en 1983 a los 80 años, el entonces presidente Ronald Reagan le ofreció sus condolencias. Gracias por ver el video. ¿Qué fotografía te pareció más impactante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos. La próxima vez.